En este vídeo os voy a comentar dónde conseguir unas imágenes de un tipo determinado que podamos reutilizar, los iconos. Voy a comentaros tres fuentes de iconos, openclipart, iconfinder, freeicons y picol. Nos vamos aquí, vamos primero a openclipart, aquí habrá colecciones de iconos que sean gratuitas y otras que tengan sus condiciones de uso, pero esta por ejemplo se puede utilizar mariposas tal y cual y se puede editar si queremos, se puede descargar en varios tamaños y la licencia tenemos aquí es licencia comercial ilimitada. En freeicons son todos del dominio público. En freeicons pues tenemos, si nos vamos al iconfinder sin freeicons hay iconos de pago también, pero aquí tenemos un montón de temas gratuitos. gratuitos. Y por último tenemos picol que es la otra que tiene iconos más sencillitos para descargar una fuente de iconos y también tiene un generador de iconos que nos podemos descargar y hacer nosotros nuestros iconos. estos materiales creative commons. Y con esto termino este video. vamos a ver. vamos a ver. vamos a ver. vamos a ver. y vamos a ver.